bienvenido de nuevo al canal hoy os traigo un vídeo nuevo y es que es el primer vídeo reto que subo a youtube en este vídeo lo que vamos a hacer es un reto de lettering entonces yo como veis os estoy enseñando un poquito lo que sería ya el dibujo que he elegido para hacer la lámina de lettering y os voy a enseñar el paso a paso y qué tipo de elementos vamos a introducir en este reto de lettering para empezar el papel que voy a usar es este de Miss Media Imagine de Canson es un papel muy suave si lo tenéis en casa bien y si no siempre pues utilizar el que tengáis de acuerdo lo importante es participar y bueno pasar un rato agradable os dejo de todos modos en la parte de arriba como veis estas flores que también hago con este tipo de rotuladores que vamos a utilizar os voy a dejar el link arriba en un tutorial que tengo pues como hacer rositas vale vamos a empezar con los rotuladores en este vídeo me voy a centrar en la marca Ecoline pero vosotros podéis hacer con esta marca o con la que tengáis en casa como veis yo tengo varias colecciones y luego también algunos rotuladores sueltos son rotuladores de punta flexible que utilizamos tanto para hacer brush lettering como para acuarelear la tinta que llevan y poder trabajarlo como si fueran una acuarela ahí veis un poquito la punta en esta ocasión sí que os quiero hacer una pequeña mención a que los de con line tienen una punta entre comillas porque si abrimos por ejemplo ahí a rosca vale vais a ver que en el otro lado tienen otra punta esto es ideal para cuando la punta está muy blandita que ya no podemos hacer un trazo que nos salga bien sobre todo en el tema del lettering cogemos y le damos la vuelta y tenemos otra vez una punta nueva y ahí como veis brass pen y nos viene también la enumeración de cada tono de nuestro rotulador también vamos a utilizar un platito o una hoja de plástico donde colocar nuestro rotulador y poder acuarelear la tinta con un pincel con depósito de agua en este caso voy a utilizar este de sakura que tiene una punta bastante larguita y el agua iría ahí dentro de ese depósito que tenemos en el cuerpo del pincel y también voy a utilizar rotuladores micron rotuladores calibrados que la particular vez que tienen es que nosotros trabajamos primero con ellos y luego cuando pasamos el agua son waterproof y no se mueve la tinta de acuerdo he cogido estos pero realmente no voy a utilizar todas las puntas voy a ver con cuáles me quedo esta es el número 4 y ahora voy a poner una por ejemplo muy muy finita que es 0,05 que es súper minúscula de detalles pero ya os digo que a lo largo de la lámina voy improvisando y voy eligiendo los que realmente me interesa y después también el yellow roll este blanco para hacer detalles es el número 10 de acuerdo del tema del grosor y también luego utilizaremos uno plateado y por supuesto pues el lápiz y goma que en este caso ya hemos utilizado ya tengo toda la base y el diseño pensado vale para esta lámina ahora que voy a quitar un poquito de lápiz para que no tenga tanta presencia os explico que la idea es que elijéis la palabra empatía y después hagáis con los diferentes elementos que yo os doy aquí de opción en la lámina pues hagáis un poquito de decoración alrededor de la palabra empatía vale no quiero que sea algo muy complicado de por si vais a ver que vamos a rellenarlo saliéndonos a propósito para tal vez que lo podáis hacer una lámina en familia es decir pues los dibujitos y todos estos elementos operativos tal vez que puedan participar los niños también de una manera pues no tan perfecta que sea jugando con el agua y rellenándolo y vosotros si queréis también podéis trabajar en los detalles o en el propio lettering que es de las cositas más complicadas de la lámina y como estáis viendo con lo primero que vamos a empezar ya que tenemos todo el diseño dibujado es con nuestro rotulador micron elegido el 08 de la punta 08 y voy repasando todo el dibujo antes ya que se me olvide para participar en la lámina y que yo lo pueda ver sobre todo si lo subís en instagram de acuerdo lo ideal sería que pusierais este hashtag reto barrita baja coloreando estrellas así puedo ver las láminas que vosotros hacéis con la palabra empatía y compartirlas en mis stories una vez que ya tenemos todo el dibujo repasado ahora voy a empezar a coger diferentes colores de los que tengo y voy a crear también diferentes verdes no me o sea no voy a coger el tono directamente del rotulador sino que yo os animo a que mezcléis y creéis más colores vale entonces como es cojo mi platito de porcelana y le voy poniendo los diferentes tonos pues uno abajo otro arriba y luego los voy mezclando si tenéis un pincel con depósito de agua ya sabéis que como tiene en el cuerpo agua si yo aprieto salen unas gotitas entonces saldría más agua y al agua del color sería un color más transparente con menos potencia también podéis hacer esto con un pincel normal lo único tendrías que tener vuestro vasito de agua y humedecerlo en este caso por ejemplo no escurrido en absoluto el pincel entonces puedo tener un exceso de agua esto también depende un poquito de de cada pincel con depósito de agua y algunos que echan más y otros echan menos entonces como veis os podéis ayudar tanto quitando un poquito el exceso en el propio cuenco y también en un papel de cocina vale y así vais controlando un poquito más el tema del agua y aquí pues es dejaros llevar yo de por sí me cuesta un poco el tema de salir a veces me sale no sé no pues intento como hacer un trazo más dinámico pero a veces estamos muy acostumbrados a hacer las cositas como bien por dentro pero la idea es que el trazo esté con un poquito por fuera también vale así pues bueno que los niños participen y no tenga que ser algo tan perfecto además le le da bastante dinamismo de ese tipo de dibujo yo lo suelo usar mucho los bullet y unas en las portadas últimamente me está gustando mucho trabajar de esta manera dejaré también por aquí algunos vídeos de portadas o de semanas vale las que hago rositas o algo este tipo de dibujos por si queréis echar un ojo y como veis lo importante también es que cada hojita no tenga el mismo tono plano sino jugando pues aquí le pongo un poquito más de verde aquí le pongo un poquito más de azul un poquito más de amarillo no que vaya cogiendo bueno pues diferentes tonalidades siempre que nuestra hojita esté húmeda cuando yo coloco otro color se va a difuminar vale se va a difuminar mucho mejor entonces podéis hacer experimentos y ver cómo podéis jugar con el agua para hacer este tipo de efectos todos los productos que estoy utilizando yo en este reto son de royal talents pero no hace falta que sean justo los mismos materiales si me seguís un poquito sabéis que como bueno suelo trabajar con diferentes marcas me gusta sacarles provecho entonces lo que hago muchas veces es estoy ahora con estabilo en el bullet journal por ejemplo sacándoles partido pues en otra lámina en otro proyecto que haga cojo otro tipo de marca otro tipo de rotuladores y trabajo todo el rato con ellos y así les voy sacando bastante partido una vez que hemos terminado con las hojitas verdes así de ese estilo me voy y hago un tono verde mucho más oscuro lo mezclo un poquito con el magenta bueno un poquito y una vez que me gusta el tono de hecho hay unas pruebas relleno el resto de hojas con ese verde más oscuro aquí me doy cuenta que creo que va a quedar un poquito soso si no hago las ramas también de color entonces las perfil un poquito por encima con cuidado pero bueno que tengan un poquito de tono ahora ya vamos a ir con las flores tenemos ahí dos flores grandes y las voy a hacer con la colección violet de acuerdo que es la que tengo allá arriba justo estoy cogiendo los rotuladores y voy mezclando fucsias morados uno que es más rosita bueno diferentes tonos para ir jugando como veis aquí lo que hago es es una base húmeda un tono claro y luego le voy poniendo diferentes colores y como está el agua se va se va moviendo no hace falta que quede perfecto o sea lo que os estoy diciendo todo el rato quiero de por sí que no quede perfecto para que podáis participar todos y que sea algo mucho más divertido y ahora y mientras dejamos que los pétalos sequen para que no se mezclen los de al lado si os habéis fijado y saltado unos y uno no hago las otras rositas pequeñas y una vez que ya han secado sigo rellenando el resto de pétalos que me quedaban ahora con los tonos grises voy a hacer las flechas este tipo también de banner y la flechita abajo que son otro tipo de elementos decorativos que he introducido vale bueno ya tendríamos nuestra lámina pintada no lo que sería nuestros elementos y ahora una vez que están bien secos voy a coger otra vez un micron en esta ocasión es un 04 y en las flores y en algunos elementos le voy a hacer más detalle como estáis viendo unas líneas en las flechitas también y en la flecha abajo también que le empieza a hacer como diferentes líneas y al final lo cargo bastante el proceso de la lámina realmente fue improvisado hice algún boceto pero muy muy poquito y quise hacerlo pues tipo juego bueno una vez que ya está ahora vamos con el lettering aquí hay que tener cuidado vamos a coger el rotulador negro de coline y mucho más despacio de lo que estáis viendo en el vídeo acuerdo porque está la velocidad multiplicada pues que si no se nos hace muy largo vamos haciendo las letras hacia arriba tiene que ser el trazo fino y hacia abajo el trazo grueso con el fino no hacemos presión y con el grueso hacemos presión para que la punta flexible se doble y nos haga un trazo mucho más grueso aquí me pasa una cosa curiosa y es que como estoy improvisando justo me había salido hay una bueno una una gotita que no me gustaba entonces quise difuminar pero obviamente luego se notaban las pues bueno que había pasado el pincel entonces se me ocurrió porque me gustó hacerle como un trazo desgastado así que lo que hago ahora es con el pincel le repaso por todas las letras bien veis ahí como voy para arriba para arriba para que tenga como ese trazo más desgastado no sé si lo podéis apreciar muy bien desde esta perspectiva aquí justo pero no es un trazo tan limpio sino que queda con un poquito rasgado y me gustó la verdad así que por eso le empecé a hacer a toda la palabra esta parte por ejemplo podría ser optativa si queréis le podéis aprobar a hacer el trazo así como más rasgadito y si no se os ha quedado muy bien y os da miedo repasar porque implica siempre tener cuidado lo podéis dejar sin el trazo rasgado vale pero para que sepáis un poquito pues como he conseguido ese efecto os recuerdo el hashtag que tenéis que poner en instagram para que encuentre vuestras láminas y las pueda compartir reto guión bajo coloreando estrellas ahora voy a hacer los detalles los dos detalles que me faltaban y os quiero comentar que sobre todo con bueno pues toda la línea de la T tenéis que tener bastante cuidado de por si yo aquí la hice una vez y luego la repasé un poquito con mucho cuidado para que tuviera un poco más de presencia una vez que está bien seco esto es súper importante tenéis que esperar en el vídeo no espero obviamente lo que tengo que esperar esperadme cinco minutos y luego ya le pasáis la goma porque si el rotulador está fresco vais a hacer un borrón entonces esperar y por último le vamos a poner unos detalles como habíamos dicho con los jelly roll en esta ocasión cojo el blanco y le hago unas líneas que son como unos brillitos en cada letra en los trazos gruesos si os fijáis todo el rato hago los trazos gruesos podríamos dejarlo así si quisierais y si le queréis seguir metiendo detalle esto también es opcional como veis le podéis hacer más detalles tipo líneas dentro de las hojas no un poco como darle detalles geométricos con el jelly roll blanco aquí me dejó de grabar no me di cuenta y por eso os he hecho directamente el cambio y también esta parte del jelly roll gris plateado es un poquito optativo si os fijáis tengo ahí hecho con unas pequeñas decoraciones que suelo hacer muchas veces que son como asteriscos puntitos y cruces y queda bastante bonito le suele dar una decoración muchas veces extract entonces tanto las líneas geométricas blancas dentro de los elementos como las crucecitas en plateado optativo vale al final lo importante es que hagáis la palabra empatía eso sí la palabra tiene que ser empatía y que metáis algunos adornos de este tipo este tipo de flor hojitas en vuestra lámina ese sería el reto que os propongo y en este caso a mí me ha quedado así la lámina ha sido una lámina bastante improvisada mientras os hacía el vídeo pero bueno yo creo que os dan bastantes ideas le da como bastante alegría la situación en la que estamos ahora mismo y bueno espero que os haya gustado que el tutorial os sirva de ayuda y que os animéis a participar en el reto si os gusta este tipo de iniciativa iré haciendo más retos así que nada dejadme en comentarios también que os ha parecido y qué tipo de vídeos también os gustaría próximamente tengo intención de subiros otro de bullet journal así que espero que me dé tiempo y tengáis las cositas preparadas si os ha gustado el vídeo darle al like compartirlo que me ayuda muchísimo y así para que mucha más gente pueda participar en el reto suscribiros para no perderos ninguno de los vídeos que viene a continuación importante y sobre todo muchas muchas gracias por estar ahí un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo ¡Aúr! 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 ¡Aúr!